Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos aquí para platicar con ustedes en nombre de la ley. Esta noche nos acompaña un distinguido abogado que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y que lo hemos comprometido para seguir viniendo a explicarnos una serie de cuestiones que han quedado pendientes en nuestras conversaciones. Me refiero al doctor Eduardo García Villegas, a quien le agradecemos su presencia. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Al contrario, yo soy el agradecido y muy buenas noches. El doctor Eduardo García Villegas es el notario 15 del Distrito Federal. Y la temática con la que nos ha acompañado en ocasiones anteriores y con la que nos acompaña en esta noche son innovaciones en la legislación de esas que afortunadamente los seres humanos y muy concretamente los abogados y los legisladores han estado incorporando para mejorar la vida jurídica de todos nosotros. Para dar mayor seguridad jurídica a nuestra existencia, a nuestros bienes, a nuestros derechos y al mismo tiempo para abrir posibilidades y al mismo tiempo para abrir posibilidades que antes no teníamos. Y esta ocasión el tema que nos acompaña es el tema de la hipoteca inversa. Figura tan novedosa que incluso una gran cantidad de profesionales del derecho de abogados aún todavía no la conocen o muchas ocasiones no han escuchado hablar de ella. ¿Qué nos puedes decir para comenzar y explicarnos un poco, no solo a nuestro público en general, también a los abogados que lo desconocen, qué es la hipoteca inversa, Eduardo? Gracias. La hipoteca inversa es una modalidad de la hipoteca. Esto es, tiene todas las características de una hipoteca con algunas diferencias. Es un instrumento de previsión y es una figura que dar respuesta a lo que nos está aconteciendo socialmente. Esto es, estamos envejeciendo. Nuestra expectativa, como población, en México y en el Distrito Federal. Nuestra expectativa de vida hoy día es mucho mayor. Y esto que es una cosa extraordinaria, por otra parte, tiene sus memores. Porque qué pasa con todos esos adultos mayores que en el mejor de los casos reciben una pensión por parte del Estado, en el mejor de los casos, y que en la mayoría de las ocasiones esta pensión no resulta suficiente. Porque antes de pensar que un adulto mayor ya no requiere tantos recursos para su manutención, pienso yo que los adultos mayores necesitan aún más recursos por la cuestión de medicinas, por la cuestión de asistencia que requieren ellos. La vejez es una enfermedad carísima. La vejez, lamentablemente, es una enfermedad carísima. ¿Y qué acontece con gran parte de la población adulta mayor que ya lo único que les queda es una enorme dignidad y a lo mejor, en algunos casos, el producto del trabajo de toda una vida que está dentro de su casa habitación y que ellos no quieren salir de la casa habitación? Ahí quieren morir. Y no tienen recursos. Entonces, la hipoteca inversa se trata de que se hipoteca esa casa habitación de los adultos mayores. Y entonces, ellos reciben por esa hipoteca, ya sea una administración o administraciones de tipo mensual, es un contrato aleatorio, porque no sabemos cuánto tiempo vayan a vivir esos adultos mayores, pero sí tenemos estadísticas y sí podemos más o menos conocer, de acuerdo con las estadísticas, cuál es el remanente de vida que les queda a estas personas. Y lo interesante de la hipoteca inversa es que esta no se va a vencer hasta el fallecimiento del deudor hipotecario. No tiene otra fecha. No tiene otra fecha. O sea, es una hipoteca que nunca la vamos a tener en cartera vencida. Entonces, esta hipoteca se le da al adulto mayor que inclusive, y si así se acuerda con el acreedor hipotecario, se pueden designar beneficiarios. Y estos beneficiarios pueden ser, por ejemplo, la esposa del deudor hipotecario, siempre y cuando estos beneficiarios tengan la edad que se determine en la ley. Que en algunas legislaciones yo he visto que son 60 años, en otros 65 años, en fin, la edad que el legislador haya determinado para esos beneficiarios o que sus beneficiarios tengan una dependencia severa del deudor hipotecario. ¿Qué acontece entonces cuando fallece el deudor hipotecario? Pueden acontecer tres cosas. La primera de ellas, que sus herederos acudan con el acreedor hipotecario y le digan al acreedor hipotecario, pues, cuánto asciende el monto de lo que se adeuda por la hipoteca, se le pague y se queden con una propiedad que tiene un determinado valor importante, pagan esa hipoteca y se quedan con la propiedad. Esa es la primera posibilidad. La segunda posibilidad, que los herederos digan, no tengo en este momento los recursos para pagar la hipoteca, entonces surgiría ya una hipoteca normal, en donde ya el heredero empieza a pagar administraciones mensuales al acreedor hipotecario hasta que se termine esa hipoteca. Por eso se llama hipoteca inversa, porque el acreedor hipotecario es el que está dando administraciones al deudor hipotecario y no al revés. Y la tercera posibilidad es que el heredero diga, no me interesa esa propiedad, no la quiero, entonces simplemente el acreedor hipotecario la remataría, pasa a poder del acreedor hipotecario y se remata. Has dicho al principio una cosa sobre la cual quiero regresar. El individuo ya de edad avanzada tiene gastos, a veces mayores que los de edad más joven, tiene mayores limitaciones para el trabajo, es decir, casi no existe mercado de trabajo para él, puede tener hasta limitaciones de tipo físico para el desempeño de una tarea, pero tiene también deudores alimentarios, es decir, de acuerdo con la ley, los padres estamos obligados a mantener a los hijos y más tarde los hijos están obligados a mantener a los padres. ¿Esto cómo funciona en la realidad, Eduardo? Bueno, efectivamente esa es una disposición de la ley. ¿Cómo funciona? Bueno, en principio los que somos deudores alimentarios debemos en forma espontánea ir y auxiliar a nuestros acreedores alimentarios. Cuando esto no pasa, entonces se tiene que acudir a las instancias judiciales y se tiene que entablar una demanda. Y muchas veces yo pienso que estos adultos mayores, que me refería hace un momento, por su propia dignidad y su circunstancia, no quieren demandar, en este caso, a los hijos. Yo nunca he visto unos padres que vayan a demandar a los hijos para que los mantengan. Probablemente pudiera. No haya habido. No haya habido. Ahora, hay por ahí una máxima que dice que un padre podrá mantener a 10 hijos, pero que 10 hijos no mantienen a un padre. Eduardo, ¿en qué países existe esta figura de la hipoteca inversa? Básicamente la encontramos en toda Europa. En España está avanzadísima la figura, pero existe también en Alemania, existe en Francia, en Estados Unidos ya la tenemos en todas, en las 50 estados de Estados Unidos ya lo tenemos. Y por cierto, el último estado en adoptarla fue Texas, pero básicamente en todo Estados Unidos la tenemos. Y en México, hasta donde yo me doy cuenta, única y exclusivamente la tenemos en una sola entidad federativa, que es el Estado de México. Por lo que me estás diciendo, me doy cuenta de que es una figura jurídica muy asociada al desarrollo. Es decir, y con el desarrollo, desde luego con una mayor expectativa de vida y por lo tanto con una mayor posibilidad estadística de llegar a la vejez. Hablas de Estados Unidos, hablas de los países europeos y hablas en México de una de las entidades con mayor desarrollo relativo que existe en la República. Así es. En el Distrito Federal hubo recientemente, muy recientemente, una propuesta de la diputada Alejandra Barrales para reformar el Código Civil, pero no prosperó. Hubo una gran discusión dentro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e incluso se dijo que se iban a aprovechar de los adultos mayores y no prosperó. Es que en realidad todos nos sentimos muy jóvenes, incluyendo los legisladores. Decía por eso, quizá Benjamín Franklin, que nadie es tan viejo que piensa que no puede vivir otro año. Así es. Te voy a hacer en la segunda parte de esta charla algunas solicitudes de aclaración porque me han venido algunos temores o precauciones propias de abogado, pero que también es bueno despejarlas para el público en una figura tan novedosa, pero desde luego que resulta tan atractiva para poder obtener beneficios a través de la ley que antes resultaban muy ajenos a nosotros y a nuestra imaginación. Después de un breve corte, regresamos con ustedes para seguir platicando con Eduardo García Villegas sobre la hipoteca inversa. Aeroméxico, la línea que nos une. Después de una larga espera, los fanáticos de una de las películas clásicas más entretenidas de la historia podrán comprar por fin uno de sus accesorios favoritos. Y es que los Nike Airbag, estos famosísimos tenis que bueno, le dieran la vuelta al mundo después de que Marty McFly se los pusiera en volver al futuro 2, están finalmente a la venta. Loft Cinema, de lunes a viernes en punto de las 18 horas, solo por Excelsior TV. Noticias que dicen más. Regresamos para seguir platicando con Eduardo García Villegas. Eduardo, te decía que me habían asaltado algunos temores muy propios de abogados, todos los abogados tratamos de ser cautos, precavidos con los intereses de nuestra clientela. Dijiste que este es un contrato aleatorio. Para nuestro público, lo aleatorio depende mucho del azar. Y se me ocurre si este pudiera ser una especie de contrato lotería. ¿Quién gana y quién pierde? No lo sabemos al principio. Por ejemplo, si el deudor hipotecario, es decir, el hombre de edad que recibe la administración, muere al mes, a los dos años, a los dos meses de iniciado el contrato, el acreedor se queda con toda la casa? O a la inversa, si vive 20 o 30 años más, el acreedor está obligado a seguirlo ministrando, aunque esto rebase el valor de la propiedad, ¿alguien va a ganar y alguien va a perder a ciegas? En todos los contratos aleatorios, como su nombre lo indica y como muy bien has mencionado es el contrato lotería, refiriéndose a él en forma coloquial, alguien puede resultar más beneficiado, alguna de las dos partes puede resultar más beneficiada que la otra. Aquí el aspecto aleatorio consiste en la vida del deudor hipotecario, porque se va a celebrar una hipoteca por el resto de la vida del deudor hipotecario y evidentemente no sabemos cuál va a ser ese resto de la vida, nos lo podemos imaginar por los estudios actuariales que hay al respecto, por la expectativa de vida en México, por la situación particular de cada uno de los deudores hipotecarios, nos lo podemos imaginar, pero a ciencia cierta no lo sabemos, por eso es aleatorio. Ahora bien, ¿qué acontece si el deudor hipotecario muere al mes? Me preguntabas, ¿la institución financiera se va a quedar con la casa? Por supuesto que no, o sea, aquí hay que subrayar que la propiedad sigue siendo de la persona del adulto mayor, aquí no cambia la propiedad como si pudiera suceder, por ejemplo, en el contrato de renta vitalicia con el que lo pudiéramos comparar, pero al no cambiar aquí la propiedad, muere el deudor hipotecario y entonces se abre su sucesión que puede ser o testamentaria o intestada y acuden los herederos y los herederos tendrán que ver cómo se encuentra la situación con el acreedor hipotecario, o sea, con la institución financiera y si se deben unos cuantos meses se les paga unos cuantos meses más los intereses, en fin, todo lo que se tenga que pagar y se acabó el problema. ¿Como una deuda normal? Como una deuda absolutamente normal. Ya está el tamaño de la deuda. Claro, porque goza exactamente de las mismas características que una hipoteca tal como la conocemos única y exclusivamente con las diferencias que estamos comentando. Ahora, el otro lado de la moneda. ¿Qué acontece si se prolonga la vida del deudor hipotecario? Ahí tendríamos que estar y como todo contrato ver el clausulado del contrato. Si en el clausulado del contrato está que estas administraciones mensuales son hasta la muerte del deudor hipotecario, pues tiene que cumplir la institución financiera con esta. Ahora, también se podría establecer en el contrato que sea, por ejemplo, hasta un monto equivalente por inventar cifras, equivalente al 75% del valor de la propiedad y entonces que se le van a estar dando administraciones mensualmente hasta llegar a este 75%. Vale la pena comentar que en la ley del Estado de México se establece la obligación de hacer un avalúo cada dos años. Esto me pareció interesantísimo porque las propiedades se revalúan. Claro, también se pueden deteriorar, pero generalmente el bien inmueble se revalúa y con el tiempo van valiendo más y entonces se puede en esta circunstancia del Estado de México ir alargando este tiempo para pagar las administraciones mensuales y no llegar por decir algo si así lo establece el contrato a ese 75% del valor de la propiedad hipotecada. Esto me queda ya muy claro y muy tranquilizante. Si el deudor se tarda muchos años en morir, nunca lo van a sacar de su casa. jamás, ni jamás le van a exigir pago alguno. Es requisito indispensable para que esta hipoteca llamémosle se actualice, se dispare el fallecimiento del deudor hipotecario y de sus beneficiarios si es que los hubo en el contrato. Ejemplo, si este deudor hipotecario está casado y su señora tiene una edad similar a la que él tiene, se puede establecer que se disparará digamos el pago de la hipoteca hasta que no fallezca en este caso hipotético del que estoy hablando la esposa que es la beneficiaria porque tampoco la van a correr a ella en el momento en que él fallezca. Esta modalidad, esta innovación que parece muy provechosa se me antoja que podrían copiar las demás entidades siguiendo el ejemplo del Estado de México. Sería bueno eso aunque también se me ocurre que quizá no la conozcan como muchos abogados y muchos legisladores no habíamos escuchado de ella. es una figura muy muy novedosa en el colegio de notarios tenemos una colección de breviarios que aquí me permití traer este este breviario editado por Porrúa y escrito por ti escrito por mí escrito por mí editado por Porrúa y el colegio de notarios que yo lo he titulado hipoteca inversa necesidad de su incorporación al catálogo legislativo mexicano yo yo estoy absolutamente convencido de que esta figura debe de permear en todas las entidades dicho sea de paso cuando se hizo esta publicación no había una sola entidad federativa que lo tuviera entonces yo me siento muy muy contento de que ya tengamos a la primera de ellas con esto y que tuvimos un intento muy interesante en el distrito federal que lamentablemente cuando menos hasta el momento no ha prosperado y yo espero que esto empiece a lo empecemos a encontrar esta figura pues en en todas las entidades federativas se me ocurre que voy a comprar una treintena de estos libros y por mi cuenta se los voy a mandar a cada una de las legislaturas de los estados mexicanos para ver si se interesan por ello y si requerieran alguna explicación te podrían llamar un telefonazo te podrían bueno en primer lugar como agradezco tu tu comentario tu generosidad y y por supuesto a mi estoy a tus órdenes y a las órdenes de las legislaturas de las diversas entidades federativas si es que pues se pudiera ampliar este este concepto y estoy seguro que en el colegio de notarios pues también va a ser extraordinariamente bien recibida esta esta idea bueno bueno no bien recibida aplaudida y les voy a mandar el libro y a ver si ustedes si lo requieren ellos les mandamos un machote una forma ya un diseño ya de de reforma verdad que será muy similar en todas las entidades pues yo no les voy a cobrar por el libro y estoy seguro que ustedes no les van a cobrar por el machote pero va a ser para bien de todos así es Eduardo qué diferencias habría muy concretamente entre la renta vitalicia y la hipoteca inversa bueno es una diferencia enorme de enorme trascendencia en la renta vitalicia la propiedad se transfiere en la hipoteca inversa no qué significa esto en la renta vitalicia una persona en ajena vende su bien inmueble a otra que le va a estar pagando administraciones ya sean mensuales semestrales en fin como hayan quedado en el contrato hasta su muerte por eso también es un contrato aleatorio a lo mejor van a ser pocas a lo mejor muchas no lo sabemos pero la parte trascendente la propiedad del inmueble ya se ya se traspasó ya fue a dar a otras manos en cambio en la hipoteca inversa no en la hipoteca inversa el deudor hipotecario es el que es siempre el dueño de su propiedad qué quiere decir esto que la puede heredar que si se pone de acuerdo con el acreedor hipotecario la puede rentar y entonces estar percibiendo dos ingresos uno el que le el que le otorga el acreedor hipotecario y dos el el que percibe por la propia renta cosa que a mí se me hace espléndida desde luego estos son repito innovaciones que mucho ayudan a la vida cotidiana me explicabas que esto solo pudiera funcionar si el inmueble se encuentra en el estado de México ahorita lamentablemente no es benéfico para todas las entidades no lo pueden aplicar y que también los bancos están empezando a conocer la figura y que será un producto que esperemos muy pronto ya lo tengan disponibilidad permanente entre sus menús de servicios y de créditos ojalá que así sea esa es de veras mi mi deseo más ferviente nuevamente te agradezco Eduardo esta oportunidad de haber platicado con nuestro público de algo que es interesante y útil para todos nosotros muchas gracias a ustedes por habernos acompañado con Eduardo García Villegas nos vemos el próximo domingo mientras tanto si quieren que estemos en contacto en twitter arroba j romero apis estoy a sus órdenes muy buenas noches y hasta la próxima chau